¿Sabías que las mariposas encontramos pareja con nuestras antenas? Cuando llega la época de tener hijos, liberamos feromonas. Estas son pequeñas gotitas con olores especiales que viajan por el aire. Son como mensajes que comunican que estamos listas para tener hijitos. Los machos huelen estos aromas con sus antenas y vuelan hacia nosotras para aparearnos.